Esta semana misma mandaremos una iniciativa al Congreso del Estado para poder normar el horario de las ventas de bebidas alcohólicas y le pediré al consejero que se reúna con alcaldes de la zona metropolitana para generar este tipo de acciones, que gobernación socialice también ese tema con ellos, pero dos cosas que son fundamentales. La primera, si cualquier municipio expende o da un permiso, perdón, extiende un permiso para centros de concentración masiva de diversión, son los obligados a poner seguridad, más allá de sus reglamentos que son los que tienen que especificarles qué tipo de seguridad tiene que haber adentro del local donde presenten este servicio. Pero si ellos saben que hay un lugar donde dieron un permiso y va a volver un centro de concentración masiva, por supuesto que tiene que haber una prevención tanto de protección civil como de seguridad pública para mantener el orden. Entonces eso es fundamental y es muy importante y esperamos que esta misma semana. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.